Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, visionarios? Bueno, estoy aquí con Fran Carvajal, un chaval de 18 años de Venezuela, ¿no? Sí. Que es el ganador del concurso que hicimos también del Coaching Call de 30 Minutos conmigo. Y bueno, la verdad es que ganó en el canal de YouTube y ganó también en Instagram, o sea, que estaba destinadísimo a que le toque la llamada. Y bueno, obviamente en Instagram, pues como ya le habíamos dado premio de YouTube, pues se lo dimos a ellos, Eva. Y nada, bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas porque, bueno, nos ha comentado que tiene bastantes cosas que le interesan saber. Así que, bueno, cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente que no te conozca, pues lo que no te conocemos, que sepamos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué es lo que haces, cuáles son tus objetivos. Listo. Pues sí, como ya dijiste, soy de Venezuela y tengo 18 años. En ese momento estoy estudiando mercadeo. Yo estoy en el primer año de la universidad. Pero ya llevo bastante tiempo interesándome en la bolsa y las bienes raíces. Y desde pequeño siempre he querido, he tenido esta visión, siempre he querido aprender de todas estas cosas. Y pues, cuando entré a la universidad, conocí a un amigo de que fue muy genial porque él pensaba exactamente, como pienso yo, tenemos la mentalidad muy parecida. Y fue muy genial porque junto con él, pues, avancé mucho, comenzamos a aprender bastante, comenzamos a investigar sobre las crisis del 2008, comenzamos a investigar sobre las crisis del 2001. Y pues yo no entendía nada. O sea, me tocaba investigar y leer bastante porque leía y yo no sabía que era un CFD, no sabía que era nada, no sabía que por qué había caído, no entendía nada. Pero así, sigo investigando, investigando, investigando y pues, y pues poco a poco viendo videos y leyendo libros, pues, fui aprendiendo y pues me fui interesando mucho más este mundo. Qué bien, qué bien, muy bien. Pues sí, la verdad es que estaba riendo cuando me lo has contado porque, bueno, también a mí me pibicó mucho la curiosidad con esto de la bolsa y empecé a investigar, pues, en la universidad había una biblioteca donde habían algunos libros de bolsa y demás. Y, bueno, pues, cada día me cogía tres o cuatro para ver si eran de lo que me interesaba y los devoré. Y, bueno, no tenía, sí tenía un amigo que le interesaba, pero, bueno, él no estaba tan puesto en esto. Pero sí que, sí que, te entiendo porque también, bueno, no tenía 18 años, pero sí, con 20 años, pues, estaba devorando todos estos libros y la verdad es que, bueno, mola tener ese hambre por conocimiento. Y ahora, entonces, ¿en qué punto estáis? ¿Habéis empezado a invertir en bolsa o con tu amigo? ¿Estáis a punto de empezar o seguís formando? ¿En qué punto estáis ahora mismo? No, pues, ahorita yo me considero que todavía estoy muy novato, porque hasta ahorita fue en unos videos, un video tuyo que encontré que hablaba sobre Interactive Broker, que fue cuando, porque yo cuando comencé, yo veía que había mucha publicidad de E-Toro y de todo eso. Sí. Yo me di cuenta de que en realidad si uno compraba las acciones por E-Toro, yo no era el dueño de las acciones. Ajá. Entonces, yo pensaba de que, y como yo veía que las películas, la única forma de comprar acciones eran que, pues, llamaban y llamaban al broker y eso, yo pensaba que por Internet no se podía. Ajá. Entonces, pues, simplemente me seguí, este, aprendiendo sobre las crisis y eso, pero no seguí centrándome en cómo invertir, simplemente quería ir siguiendo a aprender nada más. Ajá. En el que encontré un video tuyo, creo que era el que hablaba sobre Uber. Ajá. De que Uber iba a salir a bolsa. Sí. Y después vi que, pero vi que, vi el video y vi que lo que tú dijiste pasó. Entonces, me interesé por el canal y después, este, encontré el video en el que habla sobre Interactive Broker y ahí sí me descargué la cuenta demo y todo eso, pero ahorita sigo, este, ya me vi tus videos del curso, de los cuatro videos gratis que das. Ajá. Después de eso, quiero comenzar a analizarle algunas empresas para ya mañana comenzar a usar la cuenta demo. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y, ¿estás leyendo libros de bolsa o estás simplemente por Internet buscando estos videos y ya está? ¿No has ojeado, por ejemplo, los libros que yo comento sobre, que están basados en el, bueno, que está basado en el método visionario, ¿no? De How to Make Money Stop. No sé si los has visto en el canal de YouTube. Sí, sí los vi, pero están en inglés y puedes aprender inglés. Ah, vale, vale, vale. Bueno, algunos están en español, ¿eh? Algunos de ellos están en español. Sí. Sí, sí. Muchos que buscarlos. El de... Jesse Livermore. Sí, más que todo, busques con videos en YouTube y algunos PDFs y cosas así. Ajá, perfecto. Y también me voy a comenzar a leer el libro del de Benjamin Graf, del inversor inteligente. Ajá. Claro. Ese libro es más de Value Investing, que es como invertir en valor. Nosotros hacemos crecimiento, que es empresas que tienen un... o están teniendo actualmente un crecimiento muy, muy fuerte. Y las empresas de valor son empresas que ya están muy consolidadas, que a lo mejor, que son empresas que son muy buenas, pero no necesariamente están creciendo a ritmos fuertes. Y, bueno, por algún casual, están devaluadas en ese momento en el mercado y el mercado lo que, digamos que para el inversor supone una inversión buena porque hay un valor intrínseco, ¿no? En la compañía. Entonces, pues están comprando barato para vender caro, por así decirlo. Y es otro tipo de inversión, ¿no? De filosofía de inversión, pero obviamente Benjamin Graf fue un inversor súper, súper bueno y súper conocido y, de hecho, es el que fue el profesor, digamos, de Warren Buffett, ¿no? Entonces, bueno, seguro que hay un montón de cosas que te pueden servir muchísimo en ese libro. Sí. Ayer te me di a ver tus videos, pero ahorita no tengo el dinero para comprar el curso, pero apenas lo consiga, se lo aseguro que me cumple el curso de una vez. Realmente he aprendido demasiado con sus videos y con su canal, demasiado. Claro, claro, claro. Pues me alegro muchísimo. A ver, los videos al final contamos básicamente qué es el método visionario y por qué funciona. Entonces, bueno, sí que damos mucho contenido gratuito y, sobre todo, la idea es que, bueno, pues que la gente pueda ver exactamente por qué nosotros ganamos en bolsa, ¿no? Al final hacemos una inversión que es muy sistemática, muy sencilla, lógica y eso, pues, al final es muy bueno, ¿no? Porque seguramente que ahora te has vuelto loco con todo lo de CFDs, que si Forex, Bitcoin, hay mucha, mucha información y mucha de ella, incluso cuando te lo explican no entiendes por qué funciona, ¿no? O por qué te puede dar resultado. Y, bueno, a mí me pasó cuando también estaba formando, como te digo, me estaba formando y yo veía que es que no tenía sentido la mayoría de las cosas, ¿no? No sé si te ocurrió a ti, pero bueno. Bueno, Frank, cuéntame un poquito cuáles son las preguntas que tienes que te están inquietando más o que, por ejemplo, qué objetivos tienes tú a largo plazo, a medio plazo, qué quieres hacer con esto del trading y, bueno, mi objetivo, como siempre digo, es ayudarte, a ti en este caso, que es el que te ha tocado el sorteo, a darte los siguientes pasos. Pues, mis objetivos ahorita son aprender, aprender lo máximo que pueda, porque como ya te conté, pronto me voy a ir para Estados Unidos. Y, pues, ahí sí comenzaré a reunir un capital poco a poco para invertir, pero teniendo conocimiento, no perder dinero así como si nada. Y, pues, yo creo que, quiero basarme en invertir a largo plazo, creo que sería lo que quiero hacer. Y, pues, quisiera preguntarte, este, no sé si has visto cómo está todo lo que está pasando en la economía ahorita, de que el SP500 superó máximo históricos, el oro está subiendo, el petróleo está subiendo, el Bitcoin ayer, este, llegó 11 a 11, 11 mil dólares. No sé, está como que todo demasiado loco. No sé si, pero, ¿cómo, perdón? ¿Mucha gente qué? De que mucha gente dice que, ¿no? Que había una crisis, de que, de que la Reserva Federal que está inyectando el mercado, y, pues, sabe, como que todo el mundo dice muchas cosas. Entonces, no sé, quería saber qué opinas sobre eso. A ver, las crisis son ciclos, son ciclos económicos, como bien había estado diciendo antes, 2008, 2001, etcétera, son ciclos que vienen cada tanto. Realmente, no se sabe cuándo van a venir esos ciclos, porque, al final, no es que pillen por sorpresa, pero, de momento, no hay indicios tan fuertes en ese sentido. Porque, al final, los, vamos a ver, la manera en que yo he aprendido, ¿no? En todos estos años que llevo operando, que ahora va a ser, bueno, este verano va a ser nueve años. Lo que he aprendido es que el mercado siempre está, o sea, los medios siempre están buscando una, vender periódicos, ¿no? Vender audiencia, por así decirlo, tener audiencia. Entonces, siempre están intentando que algo parece que pasa, intentando crear un rumor, intentando justificar que, no, es que el mercado tiene que bajar porque ha subido mucho. Vamos a ver, si el mercado está subiendo es que hay gente que quiere comprar, que tiene dinero y quiere ponerlo en funcionamiento, ¿no? Hay muchos fondos de inversión que están underperforming, es decir, están haciendo lo peor que lo que lo está haciendo el índice. En España, por ejemplo, solo un fondo de inversión va ganando dinero y va ganando un 0,64 a día de hoy, en seis meses de lo que va de año. Entonces, hay mucho miedo y mucha gente está en la barrera, no están invertidos. Cuando tú tienes, cuando todo el mundo está de acuerdo en que va a haber una crisis, cuando la gente no está invirtiendo su dinero, sí que es verdad que está subiendo Bitcoin, está subiendo el oro, está subiendo la bolsa y demás. Pero, en realidad, es porque, por ejemplo, en Estados Unidos la economía está mejorando, Donald Trump ha creado muchísimo empleo, tenemos unas tasas de paro que están históricamente bajísimas, pero te hablo de varias décadas incluso. Entonces, a priori no hay ningún problema. Muchas de las empresas como Apple, como Google, como Facebook están facturando, están facturando bien, están cerca de máximos históricos. Y yo creo que no hay ningún problema real. El mercado, desde todo el tiempo que llevo invirtiendo, ha sobrevivido al mercado americano en concreto. No hablo de Europa, no hablo de España, porque en eso nos invertimos. Pero, al final, el motor del mundo, prácticamente, es Estados Unidos y China, ¿no? Y en Estados Unidos en concreto. Entonces, al final estamos viendo que estas economías están creando empleo, están haciendo que, en concreto, la de Donald Trump está siendo muy favoritismo de las empresas. Entonces, eso, al final, es bueno para el inversor porque está viendo que sus intereses están protegidos. Y yo creo que, a pesar de que, vamos, yo he vivido guerras, he vivido el Brexit, he vivido un montón de rumores que, bueno, de las economías mundiales o problemas que han sido gordos y que luego no ha pasado nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que si todo el mundo está opinando algo, entonces es que no va a pasar. Si todo el mundo estuviera complaciente, si todo el mundo estuviera pensando que todo está bien, que va a subir para siempre, que todo el mundo está comprando bolsa y demás, entonces es cuando me preocuparía. Pero si hay gente que está opinando que es una crisis, entonces, o sea, el mercado siempre tiene que pillar desprevenido a la gente. Y si todo el mundo ya sabe que va a haber una crisis, entonces, todo el mundo está alertado, no va a haber esa crisis. Porque, al final, el mercado siempre tiende a fastidiar a la mayoría de las personas, porque si no, todo el mundo sería rico, simplemente por comprar lo que digan los periódicos. Entonces, lo que están diciendo los periódicos es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer, ¿no? Cuando ocurrió la crisis de 2008, que todo estaba perfecto, nadie estaba hablando de las crisis subprime y tal, ahí es cuando hay un problema. Cuando el mercado en 2009, marzo, por ahí, que fue el bottom, ¿no? Fue el suelo que creó, en ese momento, que estaba haciendo el mínimo el S&P, el Nasdaq y demás, el terror que había era enorme y ya era, bueno, se ha acabado el mundo. En ese momento, o sea, cuando los periódicos están vendiendo más periódicos, en ese momento es cuando, que hay tanto pánico, en ese momento es cuando se va a dar la vuelta. Porque el mercado siempre tiende a hacer lo contrario que la masa. Por eso solo hay un poco de, un pequeño porcentaje de gente que ganamos consistentemente. Porque estamos pensando contraintuitivamente, contrario a lo que está haciendo el mercado. Entonces, si todo el mundo está opinando, no, va a haber una crisis tal, no sé qué, fíjate qué miedo, qué miedo, qué miedo, el mercado va a seguir subiendo. Nosotros vamos a seguir comprando. Poco a poco, el sentimiento irá cambiando. Cuando hay un exceso de bullishness, cuando no hay un exceso de optimismo, es ahí cuando siempre hay una corrección. Y eso también lo vemos en los market leaders, en las empresas que nosotros operamos, los visionarios, siempre tienden a romper a la baja antes de lo que lo está haciendo el mercado. Porque son empresas que van a la cabeza. Entonces, para nosotros no hay crisis. No, yo creo que vamos a tener muchos, muchos años de, por lo menos cuatro años más y Donald Trump va a seguir reelegido, seguro. Vamos. Sí, sí, es verdad lo que dices. Otra pregunta es, ¿qué piensas acerca de Uber? Porque yo pienso que Uber es una empresa que tiene mucho potencial. Pero he visto que sus acciones en realidad como que están cayendo, como que las personas no tienen confianza en ellas. Pero yo pienso que sería como una buena inversión a largo plazo. Al menos, no sé, en un año o dos años, ya cuando Uber deje de tener tantas pérdidas, yo pienso que sus acciones subirían demasiado. No sé si piensas eso. Sí, Uber es una empresa que va a ser, o sea, vamos a ver, lo que yo creo que va a pasar en el futuro es que cuatro o cinco empresas se van a repartir todo el pastel de la economía mundial. O sea, Google, Facebook, Uber, o sea, Amazon, van a ser las empresas del futuro. Entonces, Uber se está posicionando, olvídate de que están perdiendo dinero, olvídate de los números de ahora, olvídate de lo que ha pasado de aquí desde el IPO, desde la salida a bolsa hasta ahora. No tiene relevancia porque eso es ruido en comparación a lo que es Uber dentro de unos años. Si tú, por ejemplo, miras un gráfico de los primeros días o los primeros meses de cuando Apple salió a bolsa, o Microsoft, o Amazon, o Google, probablemente no pasó mucho. O sea, hubo ruido, la empresa se estabilizó y demás, y luego son empresas que han tenido mucho éxito. Entonces, hay que mirar el bigger picture, pero uno tiene que entender qué clase de inversor es o qué es lo que él quiere hacer. Una cosa es ser un trader, una cosa es ser un inversor. Si yo soy un inversor, yo compro Uber y me da igual lo que pase, me da igual el ruido, me da igual. Yo compro, me posiciono y sé que a lo que tú dices, 3, 5 años, 10 años, esa empresa va a valer mucho más. Pero también hay que saber que puedes tener un recorte, o sea, puedes comprar ahora, pero a lo mejor no es el mejor timing para entrar, porque puede caer poco más, podrías haber comprado más barato, etc. Entonces, hay que entender eso. Si uno hace trading, si uno hace una inversión a corto plazo o medio plazo de unos meses, tiene que aún ser más fino, tiene que aún ser más preciso en esa entrada, porque obviamente, si uno va por una rentabilidad del 80-100%, no puede asumir una pérdida del 50%, porque entonces el ratio riesgo-beneficio no tiene sentido. Pero, dicho esto, si uno quiere invertir en Uber así a largo plazo, a mí me parece que es una inversión muy buena, o sea, una empresa muy buena, porque Uber ahora lo que está haciendo es, Uber es una empresa de puro crecimiento, es un ejemplo perfecto de visionarios. Y lo que está haciendo es enfocarse todas sus ganancias en crecer. Y no solo eso, sino más de lo que gana, por eso está teniendo pérdidas, porque tiene obviamente capital de financiaciones, de los fondos de inversión que han invertido privados, que han invertido en ella y demás. Entonces, lo que pasa ahora es que están invirtiendo todo ese capital en crecer. Si nos sigues en Instagram, como en tu caso, por ejemplo, habrás visto que publicamos que el otro día en Elevate es una conferencia que hicieron en Uber para crear Uber Air, que es una especie de helicóptero que no va a tener conductor, que te va a llevar a los sitios. Todas esas cosas van a pasar en el futuro, eso ya es una realidad. Y Uber va a ser una de las empresas pioneras en eso. Entonces, si tú tienes un coste de un helicóptero pequeñito para una, dos, tres personas que te lleva, que funciona con baterías o lo que sea, y que una vez que tienes ese coste ya el mantenimiento es muy bajo, sin embargo, ese bicho va a estar todo el rato funcionando para ti, 24 horas al día, tienes muchos en las principales ciudades del mundo y demás, eso es una máquina de hacer dinero. Y va a transportar a la gente muy eficientemente, a muy bajo coste y rápidamente, sobre todo, porque no tienes el tráfico. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, eso el día de mañana va a ser una máquina de hacer dinero. Amazon, por ejemplo, durante muchos años fue muy criticada porque estuvo mucho, mucho tiempo cogiendo todo lo que facturaba y reinvirtiendo, comprando otras empresas, enfocándose en la logística, en mejorar la logística, en contratar más personal mejor, más inteligente para que puedan, digamos, expandirse, ha comprado Whole Foods Markets, ha comprado muchos otros competidores. O sea, lo que están haciendo es ser el rey. Lo que pasa es que la gente, si se queda mirando de aquí a seis meses o de aquí a un año, no puedes enfocarte en eso porque no vas a ver el bigger picture, no vas a ver lo que está pasando de aquí a cinco o diez años. Eso es lo que hay que entender, que cuando se hacen este tipo de inversiones, cuando uno tiene ese tipo de visión, hay que mirar a largo plazo y es ahí donde realmente se puede hacer mucho dinero. Pero claro, si uno está asustado porque de un mes a otro la empresa bajó un 20%, pues entonces estás mirando muy en pequeño, hay que pensar en grande. Entonces, para hacer mucho dinero tienes que pensar en grande, ¿no? En esta empresa, ¿dónde va a estar? También a corto plazo lo que está pasando y por eso está bajando es porque muchos fondos que tenían esta empresa como capital privado, ahora están teniendo la posibilidad, la liquidez de vender sus acciones en bolsa. Y eso, claro, obviamente son muchas acciones que ellos te están descargando en el mercado y que el mercado quizá a estos precios dicen, oye, no es justificable pagar X por acción en Uber cuando puede estar mucho más barata, ¿no? Entonces no hay tanta demanda y el precio cae, ¿no? Pero a largo plazo sí, es una súper inversión y bueno, lo que comentábamos siempre, cuando el conductor del Uber desaparezca y todo sea un coche autoconducido como los de Tesla con inteligencia artificial, mucho más eficiente, quizá coches eléctricos incluso, o sea, eso va a estar funcionando 24 horas y no va a tener coste prácticamente, más que lo que es la inversión en el coche y luego mantenimiento. Y obviamente todo lo que es la operativa de, oye, pues ahí tiene un problema, tengo que llamar a alguien, pues hay alguien que te coja el teléfono, pero va a ser una empresa totalmente autónoma y eso significa que va a tener pocos costes y mucho margen y ahí es cuando obviamente van a empezar a ganar dinero. Amazon hoy está facturando mucho, pero es que además está también teniendo muy buenos beneficios porque ya no tiene tantos gastos y aún así siguen expandiéndose. Entonces Amazon por eso obviamente hoy es el día de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Y esa es la idea con este tipo de empresas. Ya que mencionaste a Tesla, también está habiendo eso de que yo pienso que Tesla es una empresa que tiene demasiado potencial y a Elon Musk me parece que es un tema así, lo admiro, es un tema así inteligente, pero también está habiendo eso de que muchas empresas están comenzando a sacar autos autónomos y pues Tesla está teniendo pérdidas y sus acciones están cayendo también por lo mismo, es un tema muy volátil y eso. ¿Y pues no crees que esas empresas logren sacar a Tesla del mercado? A ver, yo pienso que una persona como Elon Musk no es sustituible, igual que no es sustituible Steve Jobs o Jeff Bezos, son gente que tienen una visión que es como un talento, o sea como Messi o Maradona o Cristiano Ronaldo o Michael Jordan, son gente que no tiene sustituto. Podrá haber uno similar, pero no hay un sustituto. Y creo que sí que obviamente en Tesla ya tenemos muchos casos de competidores y demás, incluso las empresas que conocemos como BMW, Mercedes, obviamente tienen sus divisiones de coche eléctrico y obviamente también tienen dinero, tienen investigación y desarrollo, van sacando proyectos que son buenos. Pero creo que Tesla se está centrando en la democratización del coche eléctrico, en traer al pueblo el coche eléctrico con el modelo 3, por ejemplo, es el objetivo. Y es otra empresa que creo que también está haciendo una apuesta muy buena, muy arriesgada y muy quizá temprana para lo que está en la sociedad. Pero creo que el inversor sabe que esto también es una realidad. El coche eléctrico va a suceder y el avance tecnológico que tienen con los coches eléctricos, los coches autoconducidos y demás, Tesla no lo tienen otros competidores, que eso también es gracias a Elon Musk, al equipo, a Tesla, etc. Por mucho que una empresa se quiera incorporar a esta industria, no es tan fácil porque Tesla ya tiene, o sea, lo puede hacer, pero Tesla también tiene una ventaja competitiva que es el tiempo que llevan haciéndolo. Entonces creo que Tesla tiene ese beneficio, tiene ese CEO que es Elon Musk, que es un crack, y también se le está dando, precisamente a los inversores, le están dando ese beneficio de la duda, porque obviamente simplemente creo que es una cuestión de tiempo que quizá entraron antes o no lo sé, pero en cualquier caso es una realidad y es cuestión de tiempo que acabe pasando, ¿no? Acabe, digamos, esa empresa acabe siendo rentable y acabe, bueno, pues ganando mucho dinero como por ejemplo hoy pasa con Apple o como cualquier otra empresa nada más. No es una cosa solo del coche eléctrico, es también, Tesla al final es una compañía que es un conglomerado, es un grupo. Tienes SolarCity, tienes las baterías, tienes Tesla, etc. O sea, al final no es solo una empresa de coches eléctricos, es una empresa de energía eficiente y el tema es que se está reinvirtiendo mucho, son proyectos que cuestan dinero, que hay mucha investigación y desarrollo y que tienes que, dependes desafortunadamente de que el mercado, no del mercado de valores, sino el mismo mundo, la misma sociedad se vaya adaptando también a eso, ¿no? La gente quiera decir, oye, ya quiero un coche eléctrico, entonces tienes que jugar con los precios, tengo que ponerlos a un precio no muy barato porque no gano dinero, pero tampoco no muy caro porque si no, no puedo hacer que la gente pueda comprar el coche y eso es lo que quieren conseguir con el Model 3, ¿no? Cuanto más fabriquen, más pueden bajar los precios, pero claro, para fabricar más tiene que haber demanda si la gente no, entonces es un poquito complicado porque tiene que haber, pues eso, llegar a la masa crítica de consumidores, de usuarios, entonces ahí Tesla ya podrá tener un poquito más de flexibilidad en precios y demás, pero creo que eventualmente tendrán éxito y simplemente lo que está pasando ahora es un bache, pues eso, como digo, de necesidades de capital y demás, porque obviamente es un tanto experimental, ¿no?, lo que están haciendo, ¿no? Si bien sabemos que todo el mundo está de acuerdo en que el coche eléctrico es una realidad, obviamente de momento están ahí en un punto que necesitan aguantar un poquito más porque yo creo que la luz del túnel está cerca, ¿no?, pero tiene ese avance que necesitan, pues obviamente lo van a tener que superar, lo van a tener que pasar y quizás pues tengan que hacer una ampliación de capital nueva o lo que sea, ¿no?, para conseguir más dinero y poder seguir avanzando. Sí, es verdad. Sí, es verdad lo que dices. También quisiera saber qué piensas acerca de Billion Meat. No sé si la has visto. ¿Quién? Billion Meat. ¿Eso qué? Esa de carne de qué. Ah, Billion Meat. Vale, vale. Sí, Billion Meat. Esa empresa hace mucho tiempo que yo la seguía porque ya la había visto en capital privado y, bueno, había leído que Leo DiCaprio, el actor, y Bill Gates eran uno de los inversores y, bueno, obviamente ahora estarán ganando un montón de dinero. Y ya le eché el ojo y me parece muy, muy interesante porque al final todos son ciclos. La gente, pues fíjate, antiguamente salió el tabaco, ¿no? La gente fumaba un montón. Era algo incluso que se consideraba de cierto estatus, ¿no? Si fumabas eras una persona, pues como que te gustaba bastante a la gente y tal. Y eso luego ha ido evolucionando en, oye, el tabaco es malísimo, da cáncer, no tienes que fumar, etcétera, etcétera. Y yo creo que con la carne, pues pasa lo mismo. Al final estamos evolucionando a nivel de consciencia y se está viendo, pues oye, que no hay que matar animales, que hay que tratarlos bien, que la carne tiene que ser de buena calidad, orgánica, que lo que comes es lo que eres, etcétera. O sea, hay una serie de mensajes que están llegando en la sociedad y eso hace que, obviamente, pues la gente empiece a plantearse, ¿no? Oye, pues me hago vegano, me hago vegetariano, etcétera. Y creo que había tal demanda que, oye, pues ha nacido esta empresa y hay muchas otras, ¿no? Pero esta empresa en concreto lo está haciendo muy bien. Tiene un producto que es muy bueno. Además, yo he comido hamburguesas de esta marca en concreto y están buenísimas. No hay diferencia casi con las de carne real. Y entonces creo que, joder, es que tiene un potencial increíble porque, ya te digo, todo está evolucionando hacia comer mejor, hacia comer más sanamente, hacia hacer deporte, tal. O sea, esa evolución natural que estamos teniendo precisamente en las sociedades de las culturas del mundo le va a venir genial. Y por eso está subiendo tanto, porque la gente está empezando a entender el potencial que esta empresa puede tener. Sí que es verdad que, obviamente, hay un componente detrás de, oye, la idea es muy buena, están facturando muy bien, etcétera, etcétera. Pero también hay un componente, quizá, de euforia, ¿no? O de, digamos, de este excitement o esta locura que está habiendo. Bueno, pues, esta empresa puede subir hasta el infinito y tal. Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí. Pero sí la estamos vigilando porque, obviamente, yo creo muchísimo en una empresa así. Y, porque lo sé, o sea, la he comido, sé que es un producto bueno. Sé que la gente con la que me rodeo también, o sea, estamos todos de acuerdo, ¿no? En que eso puede ser algo muy bueno para el futuro. Y, bueno, creo que poco a poco, pues, dejaremos de ir comiendo carne o cosas de origen animal y nos iremos pasando más a estas cosas. No quizá ahora, pero sí que ya estamos empezando y creo que, pues, a cinco años, por ejemplo, pues, estará mucho más a la orden del día. No sé si has visto la noticia de que Facebook va a sacar su criptomoneda. Sí, sí, sí. De hecho, hay mucha gente que... Yo he visto que hay mucha gente que tiene mucha confianza, otra gente que no, que no sé qué piensas sobre eso. De hecho, mañana vamos a hacer... Bueno, no sé cuándo sacaremos este vídeo, pero sí, mañana tengo programado a hacer el vídeo de Libra y probablemente, bueno, ya lo veis por YouTube. Pero sí, a ver, es otra cosa que sabemos que va a pasar las criptomonedas, ¿no? Entonces, Facebook, yo creo que, obviamente, también ha querido sacar su moneda porque está viendo que... O sea, yo siempre he sabido que Mark Zuckerberg había algo así con temas de pagos o algo así porque, por ejemplo, en China, no sé si conoces WeChat, es una especie de WhatsApp que, bueno, es prácticamente igual, con videollamadas, etcétera, etcétera, pero además puedes pagar, puedes pagar cenas, puedes pagar regalos, puedes pagar... Estás con tus amigos, haces un grupo para pagar la cena total, cada uno del grupo del chat pone X dinero y con ese mismo móvil, con ese fondo común que hay, se puede pagar la cena, las comidas o los regalos, lo que sea. Y él, cuando compró WhatsApp, por 16 billones, creo, por 16, 17 billones, cuando Facebook compró WhatsApp, fue muy criticado, ¿no? Porque decían, esta empresa no gana dinero, ¿qué vas a hacer con esto? Y yo sé que él lo compró porque fue una compra estratégica, porque en WeChat, en China, ya por aquel entonces se podían hacer todas estas cosas. Y yo creo, y de hecho, eso es lo que quería en su día, y de hecho, cuando leí sobre Libra, es precisamente esto, que vas a poder incorporar con WhatsApp, con Facebook, con Messenger, todos estos, ese modo de pago. Entonces, claro, mucha gente va a querer comprar esa criptomoneda o va a tener que comprar esa criptomoneda para poder, digamos, pues pagar lo que tenga que pagar, ¿no? Entonces, me parece súper buena idea y eventualmente, obviamente, pues lo que ellos dicen, ¿no? Que quieren equipararse al dólar en cuanto al potencial que puedas tener o a las cosas que puedes pagar, etcétera. O sea, que el proyecto es muy ambicioso y, obviamente, pues, tío, esta gente es lista, esta gente tiene los recursos, tanto económicos como de personal, saben ejecutar proyectos grandes y no tienen miedo. Entonces, pues, probablemente, incluso aprendiendo de errores de muchas otras criptomonedas, puedan ponerse a la cabeza rápidamente y, bueno, pues, será la primera de muchas. Yo creo que, seguro que Google, todas estas empresas también empiezan a sacar su criptomoneda. Google, seguro. Y Amazon no lo sé, pero Google, seguro, seguro que también en poquito, si no lo están haciendo ya, la verdad es que yo no estoy enterado, pero también van a sacar su criptomoneda y, bueno, lo pueden hacer genial, la verdad. ¿Tú recomiendas invertir con apalancamiento o crees que es mejor hacer uno mismo su propio capital y comenzar con una cantidad pequeña y crear uno mismo su propio capital? ¿O es bueno apalancarse de los brokers o apalancarse de un banco? Mira, el apalancamiento, siempre digo, es un arma de doble filo. Por ejemplo, si tú estás empezando, yo lo que recomiendo es nunca apalancarse porque al principio, cuando estás empezando, no se trata de ganar dinero. Lo que se trata es de aprender y de aprender con dinero real para que tú puedas entender las emociones que surgen dentro de ti, cómo te sientes, tienes miedo, tienes avaricia, te vienen bloqueos en general. O sea, lo que quieres es como vas a perder dinero porque estás empezando, eso es algo que va a pasar seguramente, a no ser que, obviamente, vayas a, por ejemplo, con un curso de visionarios o algo donde se te va guiando u otro curso, ¿no? Que tenga una especie de parte práctica donde tú puedas operar con alguien. Al principio vas a perder. Entonces, lo que quieres es perder lo menos posible. Si tú ya tienes cierto nivel en cuanto a que ganas más consistentemente de lo que pierdes, es decir, que tu estrategia o tú consistentemente tienes una esperanza matemática positiva, es decir, que vas ganando cada vez más, pues, obviamente, sí quieres apalancarte, aunque puedes elegir no hacerlo perfectamente, ¿no? O sea, y siempre que te ablancas nunca será excesivamente, siempre va a ser tranquilamente, es decir, en algo que tú puedas controlar, que no vayas un día ganando, me lo invento, 10.000 euros o 10.000 dólares y mañana perdiendo 5.000, o sea, que algo que sea un apalancamiento que tú puedas tranquilamente, que no te ponga nervioso, no te haga tomar decisiones irracionales, etc. O sea, una cosa que diga, bueno, yo 0.5 mi dinero o, no sé, 2 veces mi dinero, algo así, pero ya digo, nunca, no lo recomiendo y no te lo plantees hasta que lleves mucho tiempo y sepas que sabes invertir bien. Eso es lo que siempre digo a todos los novatos e incluso ya digo, cuando la gente que ganamos consistentemente, prácticamente no nos apalancamos, a no ser que sea algo puntual, pero no nos apalancamos porque no hay esa necesidad de intentar querer ganar tal, sabemos que las cosas se hacen poco a poco, con paciencia, sabiendo lo que está haciendo, integrando ese dinero que va llegando. Al final es como a mí siempre me ha funcionado mejor. Al final el apalancamiento a veces viene, ¿no? Ese exceso de apalancamiento viene por un pensamiento de escasez, de quiero conseguir dinero rápido y eso también habla de el sentimiento que hay dentro de ti, ¿no? De que estás forzando las cosas cuando en realidad las cosas van mejor a un ritmo calmado, donde tú estás prestando atención a todas tus inversiones, etc. Eso creo que tiene mucho más valor que querer ganar dinero rápido cuando al final, como digo, acaba siempre saliendo mal. Sí, es verdad. ¿Qué piensas acerca de la guerra comercial? Porque me he dado cuenta que, por ejemplo, empresas como Apple se han visto demasiado afectadas por culpa de eso y también, pues, yo creo que también un problema con Apple es que los nuevos iPhones que están sacando es como que siguen siendo iguales, no dejaron de ser innovadores. Entonces, ¿cómo crees que va a ser el futuro de Apple? Sí. Mira, Apple, lo hemos comentado también un montón de veces, ya no es una empresa de crecimiento, ya no es una empresa innovadora. Desde la muerte de Steve Jobs están viviendo de rentas, están viviendo del iPhone, de seguir modernizando, pero como tú dices, no tiene ningún cambio, entonces no hay ninguna novedad. La gente ya no, ya no tiene ese sentimiento de wow, me encantan los nuevos productos, tal, porque no hay innovación. Entonces, eso creo que es más eso lo que está afectando a Apple que la guerra comercial, yo creo. La guerra comercial, al final, también lo hemos comentado, o sea, yo creo que es algo puntual y que no va a ser, a largo plazo, no va a ser tan perjudicial, en el sentido que creo que a largo plazo incluso le puede venir mejor a Estados Unidos y obviamente en consiguiente a Apple, ¿no? No sé, creo que el problema más bien es la falta de innovación que tiene Apple y que obviamente es una empresa que, claro, tiene un montón de consumidores, tiene un montón de gente que le compra y le compra y le compra pero no eventualmente si no innovas te puede venir otra persona otro con otra empresa, perdón, con un móvil más innovador mejor y al final dices, oye, no estoy dispuesto a pagar tanto precio por tu móvil que al final no tengo otro por 300 euros o 200 dólares o 300 dólares lo que valga, ¿no? Que ha pasado con Huawei y demás. No es un iPhone pero también es verdad que sí que están perdiendo muchos clientes en ese sentido y al final tienen que seguir sacando productos buenos pero claro un Steve Jobs lo que he dicho antes no es sustituible Tim Cooper al final es una persona que es un hombre de escuela de negocios tiene su MBA y todo eso su MBA pero no es un no es un visionario no es un innovador él sabe él era el CEO el Chief Operating Officer es decir el que se encargaba de las operaciones de Apple y cuando murió estoy yo pues el Chief el CEO pero claro no hay innovación entonces pues al final él sabe de empresas pero no sabe de productos por así decirlo así que eso es lo que te diría Frank se nos está yendo a 40 minutos si quieres hacer tu última pregunta quisiera preguntarte cuál sería el mejor consejo que me pudieras dar para alguien como yo que está comenzando y está comenzando en este mundo de la bolsa pues mira lo que te diría es empieza cuanto antes a invertir porque obviamente eres joven y la la cultura de todo lo que cada cada ingreso que tenga de un trabajo o de lo que sea siempre coge un poco apartándolo y reinvertiéndolo ¿vale? porque al final aunque sean 100 dólares 50 dólares no lo sé cada uno con su economía un porcentaje pero es importante porque al final cuando vas apartando vas creando tu 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 patrimonio vas creando digamos un dinero que si no lo apartas si no apartas esa cantidad al final te la vas a gastar en cosas que a lo mejor tampoco son tan necesarias en salir o sea obviamente me digo que no tienes que salir hay que disfrutar hay que estar con los amigos todo pero sí que es verdad que muchas veces tenemos gastos que son como entre comillas como fantasmas que eso se puede destinar tranquilamente a a reinvertir y ya que eres joven pues ve construyendo tu tu cartera aunque te compres una acción aunque te compres da igual pero sí que vayas construyendo un poco de 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 patrimonio por así decirlo en forma de no ahorro porque ahorrar por ahorrar no no o sea si no tienes un objetivo de comprarte alguna casa lo que sea pero sí una parte de decir bueno voy a apartar X cantidad de dinero que me entra al mes si vas a Estados Unidos vas a trabajar o que sea hacer ese hábito de apartar cada mes un poco y reinvertirlo de lo que te entre de sueldo o lo que sea reinvertirlo en bolsa y cuando te quieras dar cuenta aunque sean 100 dólares todos los meses tendrás no solo lo que tienes invertido o sea no solo esos de esos 1200 dólares al año sino lo que eso te ha generado porque las empresas hayan subido y demás y también muy importante siempre 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 tener un libro en la mano de algo que te guste ya sea de bolsa de bienes raíces de desarrollo personal o lo que sea para seguir siempre formándote o un libro o un podcast vídeos en YouTube porque cada momento la universidad hoy en día es solo para mí son los libros son los podcasts son los vídeos de YouTube la universidad como se conoce está desfasada eso eventualmente dejará de tener tanta relevancia tanta importancia y obviamente en su momento en su día pues dejará de desaparecer no lo sé pero creo que el conocimiento práctico que realmente vale la pena está en internet y muchas veces gratis así que eso es lo que te recomendaría siempre está formándote porque el conocimiento es te abre posibilidades y vas a ver el mundo de una manera distinta bueno pues nada tío me ha encantado tenerte tenerte por aquí en la entrevista se ha ido un poquito más pero bueno ha sido bastante interesante seguro que mucha gente también se ve inspirada por lo que lo que hemos hablado y también le habremos resuelto dudas así que que nada lo dicho muchísimas gracias por haber participado en el sorteo y bueno también en el en el vídeo de youtube en esta llamada porque ya la subiremos te podrás ver en el canal de visionarios así que nada te deseo muchísima suerte con tu con tu viaje a Estados Unidos con tus primeras inversiones tu formación y bueno cuando sé cuando quieras cuando puedas cuando estés preparado ya sabes dónde estamos ¿vale? gracias bueno gracias por la oportunidad a ti un abrazo chao chao gracias chao 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 ¡Gracias!